Nosotros tenemos la misma administración por más de 30 años. Es una administración corrupta con personas que tienen trabajos múltiples y es tiempo para un cambio. Necesitamos bajar los taxes, necesitamos mejorar las escuelas y necesitamos mejorar la calidad de vida para todas las personas que viven aquí en North Bergen.